La pasacaria Opus I es una excepción en su obra, en el sentido que todavía es muy romántica. Además, tiene obras que no tienen Opus, que no están en el catálogo oficial. Hay un movimiento para cuarteto de cuerdas y un poema sinfónico, el poema sinfónico, que se llama Im Zommerind, que son obras muy románticas. Y esta es más bien expresionista en la filiación de Brahms, hay una influencia muy grande de Brahms. Así que, francamente, Weber no es alguien que se puede clasificar solamente como un modernista, viene de la música romántica y esta obra es realmente una obra expresionista. La conexión de la pasacaria en este programa es más bien con la sinfonía, porque las dos obras tienen la forma de pasacaria. O sea, en la sinfonía, el cuarto movimiento es una pasacaria tan estricta que la misma pasacaria de Weber. La pasacaria es una forma, es una danza antigua, es una forma de variación y muy constructiva. Es una obra casi arquitectural desde el punto de vista musical. Y esto era mi idea de poner las dos obras, y lo he hecho con frecuencia, porque van a pesar también con el fantástico contraste que hay entre las dos obras, sí hay una relación muy fuerte. Pues es un hombre, es muy americano, del tipo americano refinado, que hay los dos. No es nada un cowboy, pero por nada. Es muy, lo que se llama wasp, bostonian, con una mirada hacia la antigua Grecia. Y es muy encantador, autor de música muy encantadora, muy fuerte a veces. Esto es una obra más bien que habla de nostalgia, de... Es una obra, sí, con una gran ternura, una evocación de algo que pasó en la vida, un recuerdo, se recuerda mucho, por lo menos en los dos primeros movimientos. Es una reminiscencia del pasado. El tercero movimiento, la verdad, es un contraste total, es un movimiento muy breve, y que agregó, de hecho, el concierto solamente, originalmente tenía dos movimientos, pero el violinista, para quien lo escribió, que lo encargó, se quejó que era no bastante virtuoso, entonces agregó este tercero movimiento que es como un fuego de artificio. Yo conté que el violinista solamente toca notas rápidas, principalmente de cilios, solamente al fin son semicocheas, y tiene en el total, de todo el movimiento, 28 compases en los cuales no toca. Así que es una dificultad bárbara, y también para la orquesta, realmente, es muy delicado, pero es una manera de concluir este concierto que tiene un sabor algo o tonal, de terminarlo con la primavera, y la energía de la juventud. No, no es la primera vez. La verdad, la digerí dos o tres veces en los primeros años de este siglo, y para mí fue un tremendo placer de trabajar con ellos y me respondieron con mucha simpatía, lo cual es siempre muy grato para un director y ahora vengo nuevamente con el mismo placer.